Alejandro Rubiolo, bienvenido a un stand, bueno, de la casa, ¿no? De Canal 9 y Chaco Espectáculos. Chacoespectáculos.com.ar Buenas noches, Lisandro. Alejandrito, ¿qué estás presentando acá en la Feria del Libro? Un canal de televisión, ¿qué estás presentando? Bueno, estamos presentando un video, un material audiovisual muy importante, y digo muy importante porque tiene que ver con la historia del Chaco, de la región, de Corrientes, del país, del mundo, y que queda plasmado en un DVD de más de dos horas de duración, donde los temas más importantes del año 2010 también están encasillados con la particular visión del canal, es decir, tenemos el tema del año, la imagen del año, la frase, la polémica, la noticia deportiva, la noticia policial, bueno, los distintos temas que fueron protagonistas durante el año 2010. Para nosotros es un esfuerzo muy grande llevarlo adelante porque pasa ya del costo económico, porque nosotros hacemos toda la producción del año, el costo económico tiene que ver con el desarrollo, sino el costo y el esfuerzo de producción y de recursos humanos que hay, porque plasmar esto en una síntesis que la hacemos todos los 31 de diciembre, tiene que ver con muchas horas de edición, de trabajo de periodistas, editores, cronistas, productores. Así que la idea era no solo que quede en pantalla abierta, sino que la gente lo fue pidiendo, quería tenerlo al anuario en su casa, por eso desde el año 2009 decidimos sacar todos los años, plasmarlo en un DVD y a partir de los primeros meses del año ponerlo a la venta y a disposición. El costo es insignificante porque tiene que ver con la idea de paliar los costos del material, no tiene como objetivo que se transforme en un producto comercial del canal, es una contribución social a la historia de la provincia del Chaco. ¿Dónde pueden adquirir este anuario, Alejandro? El anuario lo pueden adquirir en el propio Canal 9, en la avenida Albert 50 y también en las sucursales de librería de La Paz, que también va a ser la encargada de distribuir este material. Nombraste diferentes secciones o partes del anuario y de los hechos importantes del 2010, como espectáculos no nombraste que llegó Chaco Espectáculos al canal, ¿estamos en el anuario o no estamos? Tienes razón, ¿eh? ¿Cómo? No, si llegó Chaco Espectáculos está en el anuario. Claro, no vamos a tener en cuenta a Lisandro para este año 2011 Chaco Espectáculos. Quizás, quizás Lisandro el año que viene sea el encargado de dar la noticia cultural. Seguro, seguro. Es uno de los rubros que nosotros tenemos en el anuario todos los años. Digamos que lo cultural tiene una preponderancia importante dentro de este material que se hace cada fin de año, así que seguramente Lisandro va a ser la persona ideal para presentar ese rubro, así que el tema cultural del año. Está la promesa hecha. Gracias, Alejandro. Pero más allá de eso, desde el punto de vista de espectador, ¿qué te parece la propuesta de Chaco Espectáculos en el canal? No, muy buena la propuesta de Chaco. Faltaba un programa de televisión y del show, del espectáculo, de show, de espectáculo, de cultura, de arte, de música, de distintos eventos en la pantalla del canal. Y creo que vos pudiste resumir y abrir un poquito más el espectro hacia el público en general, porque a veces la cultura se encasilla, se encierra sola, se ensimisma por crear alguna palabra. Y lo que lograste con Chaco Espectáculos es abrir no solo la cultura, sino la música, el arte y el espectáculo en general.